Chanique en fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por recibirnos en sus casas, a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Hoy me acompaña el abogado y sociólogo, el querido, que también trabaja conmigo en hoy. Somos, ahora sí que compañeros del programa, Carlos Arturo Baños. ¿Cómo estás, Carlos? Muy, muy a gusto de estar contigo nuevamente, mi querida Chanique, siempre a tu disposición, saludándote a ti y a tu apreciable y muy amplio auditorio. Bueno, pues ya ves que la hija de Héctor Parra, la hija mayor de edad, bueno, ahorita ya las dos son mayores de edad, pero la hija mayor de Héctor Parra, quien lleva ya un año en la cárcel, y de quien no han dicho, o al menos no que yo sepa, no le han dado una condena específica. Esto de que todo el mundo se demanda y se mandan notificaciones, ¿por qué se está dando? ¿Qué es lo que se puede lograr a través de esto? Mira, Chanique, desafortunadamente de un tiempo para acá, como tú bien lo dijiste, tomó cierta efervescencia este asunto de los delitos sexuales. Nosotros obviamente estamos al tanto de esto por el mundo de la parándula. Obviamente son casos muy emblemáticos que prescinden a toda la sociedad, y por lo general, desafortunadamente, siempre la parte acusada, en este caso Héctor Parra, y hemos tenido otros casos, siempre llevan una desventaja. Porque desafortunadamente, por este asunto que se llama la perspectiva de género, que es una especie de feminismo, que hay una otra manera incluido en el poder judicial, a veces parece que solo el solo señalamiento, la sola querella, basta para que una persona vaya a la cárcel, ojo, no condenada, sino como una medida cautelar de prisión preventiva, para que la parte acusada permanezca en prisión hasta que se resuelva su situación legal. Desafortunadamente, Chanique, tenemos muchos casos, no solo en el mundo de la parándula, yo acabo de estar apenas el fin de semana en el reclusorio oriente, siguiendo el caso de muchos amigos, conocidos, algunos clientes, donde desafortunadamente, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son muy laxos para, digamos, obsequiar las órdenes de aprehensión, solicitar la prisión preventiva, mandar a los imputados a los reclusorios, a veces, inclusive, Chanique, sin pruebas que asciente, a veces, solo con el solo señalamiento de una persona que se dice ofendida, que se dice víctima, sin los elementos de pruebas suficientes para estar ahí. En alguna otra ocasión, tú recordarás, que vimos el caso de Héctor Farra, donde la sola acusación de parte de su hija lo tiene justamente en prisión. Después de muchos años, inclusive del supuesto hecho delictivo, ¿qué es lo que está pasando, mi querida Chanique? Obviamente que se le está dando un peso indiscriminado a la acusación, ¿y qué tenemos como pruebas? A veces nada más las periciales psicológicas, que en otra ocasión hemos dicho son las periciales, digamos, con menos fuerza dentro de un proceso legal. Y fuera de eso, no tenemos más nada. Y pasan y pasan los meses y las personas siguen en prisión. También por la sola acusación verbal de la hija, incluso él ya se encuentra ya en condena, en prisión de condena. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Héctor Farra, ya llevan un año y no lo han o condenado o liberado. O sea, ¿cuántos años pueden pasar que pases tú? Porque yo siento que es más complicado, no sé, gracias a Dios hasta ahora no lo sé, pero siento que es más complicado defenderte estando adentro de la cárcel. Pero no sé, igual y no. Pero también hay otra cosa. Lo que sí creo que también, mi querido abogado, Carlos Baños, es que me preocupa que hay... ¿Por qué delitos sí te pueden meter a la cárcel, aunque todavía no tengan pruebas? Como tú dijiste, no condenado, pero... ¿Qué término usaste? Imputado. Imputado. ¿Por cualquier delito te pueden meter a la cárcel? Por ejemplo, si alguien dice, me robó mi cartera, te pueden meter a la cárcel en lo que averiguan si eso no es cierto. O si alguien dice, me dañó mi reputación, ¿te pueden meter a la cárcel? No sé, o sea, como que se supone que en la ley nuestra tú eres inocente hasta ser comprobado culpable. Pero yo creo que también es muy complicado. Si es cierto eso de la ley, entonces, ¿por qué te meten sin tener ya todas las pruebas? Porque yo lo que vi, por ejemplo, con este Cosby, ¿no? Lo metieron después de años, después de años y después de pruebas. Y también al Weinstein tampoco lo metieron de inmediato. O sea, fueron millones de personas las que estuvieron. Y el mismo doctor ese de las olimpiadas, de las gimnastas, tardaron años y años y años y del Epstein que se suicidó, años y años y años hasta que reunieron las pruebas y estuvieron, ahora sí que, como dicen, los pelos de la burra en la mano y ahí sí los meten a la cárcel y ya les dan una condena. Pero, ¿no se supone que nuestra ley eres inocente hasta ser demostrado culpable? Sin duda, Shani, ese es un principio fundamental del derecho penal. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo culpable en un juicio donde además tenga ciertos requisitos fundamentales como la equidad procesal, la justa defensa, etc. Aquí, para responder a tu pregunta, hay que apelar siempre al artículo 19 de la Constitución que justamente en el párrafo 2 establece que tratándose del delito de violación o en el caso de abuso o violencia sexual a menores procede la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa prisión preventiva oficiosa? Que la persona que está imputada, que está acusada, en lo que se demuestra que es responsable del delito, tiene que estar en prisión. Desafortunadamente, vuelvo al caso, se ha hecho muy laxa la aplicación de este principio porque en muchas ocasiones incluso se remite a gente por el delito de violación, incluso cuando los dictámenes periciales de la propia Fiscalía demuestran que no hubo violencia sexual sea dentro del tipo penal de la violación. Y así con otros casos. En el caso, por ejemplo, de Héctor Parra, hasta donde tengo entendido, porque no conozco el expediente a detalle, precisamente por eso se le dictó prisión preventiva oficiosa porque estamos hablando de un abuso sexual a una infante. En este caso, es un caso agravado. Carlitos, ¿y cuánto tiempo, licenciado Carlos Baños, puede llegar a estar una persona en lo que decide la autoridad que sí es inocente o es culpable y le dan condena o lo liberan? Porque, como sea, ese tiempo en la cárcel está cañón. Claro, si te dan una condena, te lo toman como a favor, ¿no? Claro, no, por supuesto, hay un límite de un año, un año ya para que se pronuncie sentencia dentro de nuestro nuevo proceso penal oral, los famosos juicios orales, se tiene un año como límite. Aquí el asunto es que Héctor ya lleva creo que más de este tiempo, si mal no recuerdo, tú sabes mejor este caso que yo, Janine. Y por supuesto que aquí lo que se tiene que hacer, la parte de la defensa de Héctor Parra, es presionar para que ya se diga sentencia con base en los elementos de prueba que existen en el expediente. Y si no existen elementos de prueba contundentes para demostrar la comisión del delito sexual que se le imputa a Héctor Parra, él debe de ser dejado en libertad. Justamente para eso nosotros avanzamos hacia los juicios orales, Janine, porque en el anterior sistema te podías quedar años, décadas en prisión, después salías inocente y usted era, usted disculpe, ya puede irse a su casa. No, justamente la reforma penal que nosotros llevamos a cabo en México es para que la gente inocente no se quede tanto tiempo en el reclusorio. Y si el Ministerio Público, que es la representación social de todos nosotros, no aporta elementos de prueba suficientes del delito que supuestamente cometió el imputado, tiene que ser dejado en libertad. Por eso justamente el asunto de Héctor Parra se ha vuelto emblemático. ¿Por qué? Porque ya llevamos muchos meses, al parecer no se han aportado las pruebas suficientes para que él esté en prisión y ya debería de ser dejado en libertad, obviamente porque él es inocente. O condenado. Claro, así es. Siempre y cuando hay elementos. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos con el licenciado Carlos Arturo Baños. Ya volvemos, no se vaya. Mi querido abogado Carlos Arturo Baños, ¿nos puedes dar alguna red donde la gente se pudiera comunicar contigo también para, no sé, pedirte un consejo o algo? ¿Se puede? Claro, con mucho gusto, Shanique. Este, yo estoy en Facebook con mi nombre completo, Carlos Arturo Baños Lemoyne. Y de hecho, este, desde un tiempo para acá estamos trabajando con un equipo amplio de abogados justamente para esta clase de asuntos o los que nos quieran, este, poner a consideración en términos civiles, penales y laborales. Fundamentalmente estamos a sus órdenes. Carlos Arturo Baños Lemoyne en Facebook. A través de Messenger me pueden contactar. Estoy leyendo que Héctor Parra, el 23 de febrero de este año, del 2022, dice que fue acusado formalmente por la Fiscalía de la Ciudad de México por abuso sexual y corrupción de menores. Pues, sin embargo, cuando, cuando checa si hay condena, dicen que no hay condena. ¿Qué quiere decir que eres acusado formalmente, pero no hay condena? Así es, muy bien. A ver, el artículo 19 de nuestra Constitución establece que todos los delitos de abuso, violencia sexual a menores se deben seguir con prisión preventiva para el imputado. Eso, sin duda alguna. Pero el artículo 20 de la Constitución, mi estimada Shanique, establece que se tiene hasta un año, hasta un año, para emitir sentencia, salvo que la misma parte imputada solicite la ampliación de este plazo para su defensa. El asunto es que en el caso de Héctor Parra, creo que desde la denuncia original ya pasó más de un año. Si mal no recuerdo, te digo porque no tengo los datos precisos. Todo un año, creo yo. Hacia allá va. Si ese fuera el caso, una vez que se cumpla el año, si la Fiscalía, si el Ministerio Público, no aporta los datos de pruebas suficientes que demuestren la responsabilidad penal de Héctor Parra, lo deben dejar en libertad, mi estimada Shanique. Pero ¿por qué en febrero de este año dice que fue acusado formalmente por la Fiscalía de la Ciudad de México, pero no aparece condena? O sea, a lo que me refiero, no entiendo bien. ¿Cuál es la diferencia entre estar acusado formalmente y que ya te digan tu condena va a ser de tanto tiempo en la cárcel o que cuando te acusan formalmente no es que ya te van a dar una condena? Perdón por mi ignorancia. Es un tema muy delicado, muy doloroso para todas las familias, tanto para de un lado como del otro, para los hermanos, para las esposas, para todo el mundo. Nadie sale sin golpe de una acusación, de un problema, digamos, de este tan doloroso, tan terrible. Pero con los términos, es que como ustedes los abogados usan términos tan extraños, yo no entiendo cuál es la diferencia entre una acusación formal y una condena. Muy bien, Jali. Cuando tú haces una acusación, es decir, se te está imputando la comisión de un delito, pero cuidado, ojo, todavía no se demuestra que lo hayas cometido. Cuando a ti se te acusa, empieza un proceso de investigación. Ese proceso de investigación tiene dos posibilidades, que en efecto se demuestre que tú cometiste ese delito y entonces se te condene a la pena de prisión que sea correspondiente o después de ese proceso no haya pruebas suficientes que demuestren tu responsabilidad y entonces te deben de dejar libre. Entonces, de la acusación a la sentencia, hay un proceso de investigación de índole penal, mi estimada Jali. Por supuesto que en el caso de los delitos graves, uno de ellos es justamente el abuso y la violencia sexual a los infantes, otro de ellos es la violación. Aunque todavía eres reconocido como inocente, tienes que seguir el proceso en prisión que se le llama preventiva. No es una prisión todavía que te castigue. Es una prisión que evita que te vagas de la acción de la justicia si resultas responsable. Esto es colores en el caso de menores. Si la violación está a una mayor de edad, ¿qué ocurre? Obviamente se trata de un delito de querella. La persona, en este caso mayor de edad, si ella considera que se cometió un delito, por supuesto interpone su querella ante el Ministerio Público por tratarse de un delito grave, según el artículo diecinueve constitucional, también el proceso debe seguirse en prisión preventiva. Ojo, ojo, siempre y cuando la fiscalía, es decir, el Ministerio Público, después de hacer un análisis previo, preliminar, de la persona que se dice afectada por el delito de violación, de verdad haya elementos que puedan demostrar en el proceso de investigación que se cometió la violación. Es decir, que hubo violencia sexual, que hay escoriaciones, que hay hematomas, que hay inflamaciones, que hay líquido seminal, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un proceso de investigación, Shanique, por eso de la acusación a la sentencia, hay un proceso de investigación. Y para los delitos que la sociedad considera graves, esa persona incutada tiene que permanecer en prisión, pero se le llama prisión preventiva, porque no significa todavía que sea culpable, sino que esa es su prisión para que él no se vada de la justicia en un momento dado. ¿Y para qué otros delitos, además de la violación sexual, también hay prisión preventiva? Claro que sí, Shanique. Aquí invito a todos mis amigos que tengan esa duda. Váyanse ustedes al artículo diecinueve constitucional, es justamente el párrafo dos. Ahí lo dice claramente. Se trata de abuso o violencia sexual a los menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, esencialmente. Ahí viene justamente la lista detallada, insisto, en el artículo diecinueve de la constitución, párrafo dos, para que nuestros amigos tengan una cultura jurídica elemental, que gracias a tu programa lo estamos logrando. Digamos que todos los que infringen o cometen alguna de estas cosas que acabas tú de mencionar, pueden ir a la prisión preventiva, feminicidio, homicidio doloso. Así lo establece la constitución, Shanique, en automático. La prisión preventiva oficiosa es que cuando una persona es acusada de estos delitos, y el ministerio público encuentra elementos que pretendan probar que en efecto se cometieron, la persona imputada, la persona acusada, tiene que estar en prisión preventiva, nada más. Ya, si después se le encuentra culpable de verdad el delito después de la investigación. Ya es condena. Exactamente, exactamente. En México tenemos dos tipos de prisiones, la prisión preventiva y la prisión ya condenatoria. La prisión preventiva es solo para que no te sustraigas de la acción de la justicia y sigas tu proceso en prisión hasta que se llegue a la conclusión de la investigación con una sentencia, y la prisión condenatoria, que es cuando ya se te encontró culpable y tienes que purgar tu pena en prisión. Ahora, aquí hay otra pregunta que te quiero hacer, porque desafortunadamente deberían a todos darnos, yo creo que en la escuela, una clase de atención médica básica, ¿no? y de lo mínimo de leyes. ¿Por qué has de cuenta que uno no entiende nada? Es como otro idioma el que ustedes hablan, como si hablan húngaro. O sea, ustedes le llaman el traslado a avisarle a alguien que tiene una denuncia. ¿Cómo va a pensar? Para uno que habla español, traslado es trasladarte o trasladar a una persona a algún lado. Entonces, la pregunta aquí es, cuando te toca un abogado porque no puedes pagar y te lo asigna el gobierno, un abogado de oficio, ¿es cierto que siempre vas a perder en México? Excelente pregunta, Shani. Antes que nada, déjame decirte que yo asumo la crítica que haces a los abogados, porque luego de repente si hablamos lenguaje marciano, si tú te fijas, yo hasta donde tú me has permitido, mi querida Shani, por nuestra amistad, nos has permitido hacer una divulgación del derecho a través de estos medios. Creo que nos ha servido mucho porque los anteriores programas que hemos tenido, los comentarios de nuestros amigos en YouTube, en Facebook han sido favorables. Creo que tú estás logrando, mi querida Shani, te lo digo de amigo a amiga, creo que tú estás logrando una buena divulgación del derecho a través de los casos de la parándula. Ahora, volviendo al asunto que tú me estabas preguntando, mira, yo no te voy a hablar de los abogados mal, de los abogados de oficio, porque conozco a varios, son funcionarios públicos que creo que hacen una buena labor, pero sabes que Shani, están saturados, saturados. Ellos tienen que atender muchos, muchos cientos de casos al año, y realmente, obviamente el horario laboral es limitado, y lo que le pueden dedicar de tiempo a cada caso es mínimo. La mayoría de las personas que pueden pagar un abogado particular son los que salen mejor librados de estos procesos. Porque nosotros, los abogados de oficio, como dices tú, no es de que no te quieran defender o sean malos abogados, pero si le das a un abogado doscientos casos que tiene que resolver en dos meses, pues le dedica treinta segundos. Exacto, Shani, ese es el punto. De hecho, por eso, muchos, muchos de los, de los que nos dedicamos a defender a nuestros clientes, siempre estamos insistiendo en que se debe de destinar mayor presupuesto a los abogados de oficio. ¿Por qué razón? Porque muchas veces de una, una sola gestión de un abogado de oficio que está comprometido con su trabajo, puede resultar una persona, consiguiendo su libertad. Por eso es importante. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero tenemos un bloque más con, para, para contigo. Te quiero dejar con una pregunta, mi querido abogado, Carlos Arturo Baños Lemoyne. Acaba de suceder en los Estados Unidos en estos días pasados, que por primera vez se le crea a un hombre en una acusación de acoso sexual, que fue al papá de Jenny Rivera, que en paz descanse. Eso fue en Estados Unidos, ojo, no en México. Esto marca una nueva corriente. Nos vamos a un corte, y también lo que pasó con Amber Heard, y su esposo, que ganó él. Esto es el principio de, tal vez, un equilibrio mayor. Te dejo con esa pregunta, nos damos un corte y volvemos. El licenciado Carlos Arturo Baños Lemoyne, que lo pueden así encontrar en Facebook, por si necesitan preguntarle algo, si tienen alguna duda, yo creo que cualquier persona que le escriba de parte de Sharnik en Fórmula, tú tendrás la atención de responderle, y darles algún consejo si quiera, ¿no? Por supuesto. Gracias. Y te estaba diciendo de que en juicios que acaban de suceder hace poco tiempo, como es el de Amber Heard, que como mujer perdió, cuando decía que era violada, y que era, y que, bueno, los horrores, golpeada, etcétera. Y él, a su vez, también dijo que ella le hacía horrores y le cortó un dedo. Y el jurado en Inglaterra, en Londres, votó a favor del actor. Y ahora el jurado votó a favor de Pedro Rivera, papá de Jenny Lupillo Rivera, de que cuando una empleada de él lo acusó de acoso sexual y vestido injustificado. ¿Esto marca algo diferente? ¿Crees que esto también cambie las cosas en México? Excelente pregunta, Shanique. Excelente. Por supuesto. La respuesta es contundente. Sí. Sí marca un par de agua. ¿Por qué? Sobre todo en el caso de Johnny Depp. Porque Johnny Depp se enfrentó a contracorriente con el sistema de justicia, y aún así ganó. Por supuesto se le encontró responsable de una cosa menor, pero en la esencia pudo demostrar que las mujeres también mienten, que las mujeres también ejercen violencia, que las mujeres inclusive se bajan mucho en este, en esta visión de vulnerabilidad y de victimismo que se ha establecido en estos tiempos para afectar a sus exparejas, a sus novios, a sus patrones, a sus jefes, en fin. Por eso estos casos son emblemáticos y son parte agua, Shanique, porque nos demuestran que todos los seres humanos, que quede claro, todos los seres humanos somos capaces de mentir y de fabricar denuncias falsas para lastimar, perjudicar, maltratar, vengarse de alguien. Qué bueno que se dan estos casos, mi querida Shanique, insisto, son emblemáticos, históricos y trascendentes, porque nos van a demostrar que la justicia se debe aplicar como siempre, se debe aplicar de forma ciega, si tú te fijas, de hecho, el gran, la gran figura de la justicia es una mujer que trae una balanza y que tiene los dedos, los dedos, los ojos, perdón. O sea, que no puede ver si eres hombre o mujer. Exacto, eso es a lo que se refiere. Pero es un hijo pobre. No hay prejuicios. Esa venda en los ojos, Shanique, significa que no debes de prejuzgar, que no debes de juzgar a las personas por su color de piel, por su religión, por su sexo, por su estatura, por lo que sea. En ese sentido, la justicia tiene que ser con este principio básico, Shanique, la razón a quien la tenga, la razón a quien la tenga, sea varón o sea mujer. En el caso de Johnny Depp, inclusive, nadando a contracorriente, mi querida Shanique, demostró que él era inocente. Fíjate lo que te estoy diciendo, Shanique, demostrar su inocencia cuando se supone que nuestro sistema legal, incluso también el norteamericano, se basa en la presunción de inocencia donde todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Pero él ya había sido acusado. Sí, ya, ya inclusive en los medios se le había linchado y había toda una corriente en contra de él. Pero él fue tan inteligente, Shanique, fue tan inteligente, que pudo grabar los abusos de esta chica, de Amber Heard, justamente para demostrar que él también fue objeto de violencia e inclusive de chantaje. Por ahí hay una frase inclusive muy interesante de Amber Heard, donde le dice, a ver quién te cree a ti que fuiste objeto de maltrato siendo varón. Algo así le dice. Es decir, la misma chica está apelando a un principio de no creerle a los varones cuando se dicen lastimados. Afortunadamente, el Johnny Depp, muy inteligentemente, grabó eso y otras tantas muestras de la violencia que tenía su ahora expareja contra él, para poder demostrar el maltrato del objeto y que esta violencia, Shanique, es importante, no tiene género. La violencia no tiene género. No tiene género. Ahora, y lo de Pedro River en Estados Unidos, que fue considerado por el jurado como no culpable en cuanto al acoso y en cuanto al destino injustificado. Eso también marca un parteaguas en Estados Unidos. Totalmente, mi querida Shanique. Todos estos casos, todos estos casos van a marcar un parteaguas, porque como tú bien lo dijiste, también hay uno previo que es el de Morgan Freeman, no sé si tú lo recuerdas, el de Morgan Freeman, donde él también a contracorriente demostró que no había cometido ningún acto de acoso o de abuso, pero la lista es larga. Tú mencionaste a Harvey Weinstein, podríamos apelar a Kevin Spacey, podemos apelar a muchos casos donde al principio la sola acusación los condenó mediáticamente, pero conforme va avanzando como la investigación judicial, se da uno cuenta que no hay elementos. En el caso del papá de Jenny Rivera, como bien lo dices, es importante porque nosotros nos estamos dando cuenta que no hay nada peor, mi querida Shanique, que tener cerca de nosotros a una expareja despechada o a una ex empleada resentida, porque la forma en la que pueden buscar venganza es justamente a través de una acusación falsa, de acoso sexual, de violación, de abuso. Y eso nos debe de poner a todos sobre aviso, mi querida Shanique. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, ¿crees que en México también empiece a ver, digamos, un poquito de los dos lados? Por supuesto, Shanique, por supuesto, mira. Pero no con los menores, ¿verdad? No con las menores. Ahí sí. No. Por supuesto. No, pero incluso en el caso de las menores, Shanique, tenemos en México varios casos, digo, podemos estar desde Calimba hasta Héctor Parra, tenemos un amplísimo arco de acusaciones que en algún momento se hicieron contra menores, contra menores, pero sin ninguna prueba, Shanique, sin ninguna prueba fiaciente. Por decir, prueba fiaciente es una prueba que no te deje lugar a dudas. Hay un principio jurídico que habla justamente de eso. Tú tienes que demostrar que alguien es culpable y luego se dice, más allá de toda duda razonable. Es decir, cuando existe una duda razonable de que la persona que supuestamente cometió un delito, en el fondo no lo cometió, y después de muchas pruebas no se demuestra que lo cometió, pues es obvio que debe ser considerado inocente, pero además la justicia debe de revertir esos criterios tan absurdos. Pero si la que acusa, la que acusa es una menor de edad. Sí. También la ley considera que tienen que probarlo más allá de cualquier duda, o cuando la acusación de abuso sexual viene de una menor de edad, no tiene que haber más allá de la duda. Mira, nuestras leyes son muy claras, Shanique. La parte que acusa tiene la carga de la prueba. Si se trata de un menor de edad, obviamente esa carga de la prueba no se sustituye, sino que debe ser en algún momento dado, auxiliada por las personas adultas que estuvieron cercanas a esa menor. Pero el principio constitucional es básico. Si tú a mí me acusas, Shanique, de algún delito, tú tienes que probar que yo soy el responsable. Porque justamente la importancia del caso de Johnny Depp es esa, mi querida Shanique. Fíjate, Johnny Depp tuvo que demostrar que era inocente. Cuando la inocencia es un presupuesto de nuestro proceso, también en Estados Unidos, la inocencia es un presupuesto tuyo. Tú eres inocente hasta que te demuestre lo contrario. Y aquí resulta que Johnny Depp tuvo que demostrar su inocencia. Y aún así lo hizo Shanique. Por eso decimos que es un caso a contracorriente. Y tanto en Estados Unidos como en México, y prácticamente en toda Iberoamérica, quien acusa, quien acusa tiene la carga de la prueba. Y tú a mí me acusas de robo, de homicidio, de violación, de lo que sea, tú tienes que aportar los elementos que demuestren que yo soy culpable. Porque si no, imagínate lo que me... Así es. Así es. Creo que es muy importante demostrar tú, demostrar que eres inocente, o que demuestre el que te acusa que eres culpable. Mi querido Carlos Arturo Baños, Lemoyne, te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada. Ya sabes, lo puedes encontrar a través de Facebook. Te queremos mucho. Gracias por un poquito desenmarañarnos la maraña tan complicada que es esto de las leyes, donde es tan fácil señalar a alguien como culpable, arruinarle la vida de por vida, porque en el caso de Johnny Depp todo el mundo se enteró. En el caso de Pedro Rivera también, pero en el 90% de los casos nomás te enteras de que los acusan. Ya cuando los declaran inocentes, nadie lo publica. Y esa persona queda con la marca de acusado para el resto de su vida, aunque la ley diga que es inocente después. Y mi querida Shanique, yo me despido de ti. Te mando un abrazo muy fuerte, un beso. Sabes que te quiero mucho, amiga. Y vuelvo a decir lo que siempre digo cuando tú me invitas. Te felicito a ti. Te felicito a Radio Fórmula y a tu equipo, porque gracias a ustedes estos pequeños elementos jurídicos llegan a tu amplísimo auditorio. Bien lo dijiste, México necesita más cultura jurídica y gracias a personas como Shanique Berman llegan esos elementos al pueblo de México y al amplio auditorio que tú tienes. Te mando un fuerte abrazo, Shanique, y todo mi cariño. Pero muchas gracias siempre por ayudarnos. Gracias. No se vaya porque tenemos aún un bloque con las notas del día. Amigos, continuamos aquí con Shanique en Fórmula. Tenemos muchísima información después de esto que vimos con Shanique. Información muy importante, pero ahora vamos a continuar con las notas de los espectáculos. Les voy a platicar, fíjense nada más, es que hace unos días hubo una polémica bastante fuerte e interesante, ya que recordemos, el contexto es que supuestamente el señor Andrés García y Palazuelos, el diamante negro como lo conocemos, estaban en una muy buena sintonía. Pero resulta que no, que ahora esto se ha terminado, están entrando en una polémica, y ahora Roberto Palazuelos responde a Andrés García tras petición para enfrentarse a lo que él habla de él. Vamos a escucharlo. Las declaraciones del señor Andrés García me parecen muy desafortunadas. Uno, porque yo nunca lo he mandado a amenazar, ni nunca en mi vida con ningún familiar de él he hablado mal de él, ni con la prensa, ni con nadie. Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. Te reta a balazos. Te pedí que me dejaras pasar. Solamente, ¿qué opinas que te reta a balazos? Digo, te reta a balazos. Bueno, eso, no estamos en el viejo oeste, por favor. ¿Tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así? Te lastima de estas declaraciones. Les pido de favor que me dejen pasar, o sea, respetuosamente se los pedí. Ya déjame pasar. Déjame pasar. La verdad que aquí lo que está pasando y lo que nos dimos cuenta es que no sabemos por qué Palazuelos se enojó tanto con la prensa. Aventó los micrófonos, hizo a un lado los medios de comunicación. Cuando sabemos que Palazuelos siempre ha respondido, siempre tiene un buen trato con la prensa, con los medios de comunicación, pero hubo algo que le detonó y lo cual lo hizo tanto contestar mal como aventar a los medios de comunicación. No sabemos qué es lo que está pasando con el señor Andrés García cuando de pronto era como recordemos para todo el público, de pronto hubo un momento donde Andrés García se habló que a él le iba a dejar toda la herencia y él le iba a ser el encargado de todo lo que iba a dejar el señor y ahorita ya hay un pleito por qué no sabemos. Definitivamente esto trascendió muchísimo. Habría que platicar con los hijos de Andrés tanto con Andrés García tanto con Leonardo García con Andrés García Junior para saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, en fin, ahí solamente ellos sabrán su chisme. Vamos a pasar a otra información. Fíjense que José Manuel Figueroa responde a los rumores sobre una ruptura con su novia que es Mary Clay Herb. Vamos a escuchar lo que dice y ahorita platicamos. Hoy salió algo de una revista y no hagan caso. No le pongan mucha atención. La neta es que son puros chismes. Pues obviamente yo extraño a mi pareja. Ella me extraña a mí. Ahorita le hablé para reclamar si se habían probado los perros. Empezamos a bromear mucho sobre eso. Pero no, todos estamos bien, todos estamos tranquilos, no hagan caso, ese tipo de cosas. Ella ahorita pues está con su hermana, no le gusta, la verdad es que no le gusta, le tiene mucho miedo a la oscuridad y no le gusta dormir sola. Entonces, por eso fue a la casa de su hermana. Ella anda ahí acompañando a sus sobrinas, anda yendo al cine, está de tía. Esa revista trabaja de tal modo que no les importa ni la seguridad de mi pareja, ni la mía, ni nada y se pongan a publicar dónde, cómo, cuándo, dónde vivo. Todo eso. Es delicado, ¿no? Esosamente por la situación que estamos viviendo actualmente en el país, en México, en todos lados, pero entonces, pues bueno, yo lo repruebo. Yo le dije, Maricler, tranquila, no pasa nada, te extraño y hay que vernos, ya quiero ir a verte, te extraño y todo está bien, mi gente, no se preocupen. Todavía sigue igual de celosa, igual de enfadosa, igual de, yo sigo igual de enamorada y dudo que se me quite, ¿verdad? Entonces no se, no se preocupen, mi gente, todo está bien, pero bueno, mientras no se lleven los perros de la casa no pasa nada. Ahí terminan los rumores José Manuel Figueroa que no está pasando nada con su actual pareja, Maricler, y dice que sigue igual de celosa, igual de enfadosa, que me llama mucho la atención siendo José Manuel Figueroa porque dice, pues yo sigo muy enamorado y ella sigue igual de enfadosa y de celosa y lo sigue de ese lado porque recordemos que José Manuel Figueroa es todo un amante que le encanta andar de coqueto. Entonces, está padre esta situación, aclara rumores, se van todos los rumores donde José Manuel dice, no, nada que ver, no hemos terminado ni nada, ni nada, pero ella sigue igual de enfadosa y de celosa. Pues claro, obviamente, conoce a su pareja que anda de coquetongo todo el tiempo, creo que público ustedes sabrán, José Manuel Figueroa ha sido uno de los hombres más afortunados porque ha tenido novias muy bonitas del medio del espectáculo, o sea, literalmente se ha aventado buenos volados mi querido José Manuel Figueroa, pero bueno, respecto a esto, una revista publica los datos personales de Maricler y ella dice que va a actuar legalmente en contra de esta revista que es actualmente pareja de José Manuel Figueroa, para tener contexto, vamos a escuchar qué dice Maricler. Y lo que sacó esta revista que a mí me parece una verdadera falta de respeto y una invasión a mi privacidad impresionante, revelando información de direcciones, dónde estoy ubicada y como ustedes saben, recientemente nosotros pasamos por un susto muy grande para que esta revista vocifere direcciones, alardee por medio de comunicaciones, nada de lo que dijeron es cierto. O sea, en primera instancia porque tú no puedes sacar las cosas de tu propia casa, o sea, de algo que no tiene sentido. Ya por ahí estamos viendo, nos estamos dando cuenta de la ignorancia periodística, pero ustedes saben que yo generalmente no le presto atención a este tipo de chismes ni nada, ni por aquí me manifiesto en redes sociales, ni nada por el estilo, pero esta vez sí me parece justo porque esta revista siempre ha atacado mi integridad, ha atacado siempre mi relación con un afán de verme que las cosas con José Manuel terminen. Ellos tienen un afán, yo no sé si quien hace la redacción o el reportero o lo que sea está enamorado de José Manuel o de mí porque siempre es terminaron. Cuando suceda la gente ya no nos va a creer, cuando pase un problema, cuando sea, ya dejen de estar empabando la relación, por favor, dejen de estar diciendo tantas mentiras. bola de ignorantes, hicieron la publicación de la casa de mi hermana donde se veían cosas amontonadas, son las obras de arte de mi hermana. Pues ahí está, obviamente, Marie Claire dice que va a emprender acciones legales en contra de la revista. Lo que a mí me da muchísimo gusto es que ahorita veo muy enamorado a José Manuel Figueroa, eso sí, me da muchísimo gusto verlo y, pues bueno, vamos a pasar a otra información. El día de ayer, mi gente, mi público bonito de Shanique en Fórmula, se llevó a cabo una celebración en honor a la TN Lovena en México por parte de Telemundo, donde hubo una gran alfombra roja, una gala espectacular, donde acudieron muchísimas estrellas, muchísimas actrices, actores, gente y gremio del espectáculo y ahí se presentó Cintia Clitbo y obviamente no iba Juan Vidal, iba acompañada del Rey Grupero, así es, como usted lo escucha, supuestamente ya habían terminado y después del Rey Grupero anduvo con Juan Vidal, pero vamos a escuchar lo que dijo Cintia Clitbo. Somos amigos, no hay una relación, pero yo le veo mucho a este señor, es mi apoyo, sabes que es mucho más bonito porque una pareja puede tronar, pero nosotros vamos a ser hermanos y amigos para toda la vida, ha sido mi caballero, mi Robin Hood, mi héroe, que ha estado siempre conmigo en momentos difíciles y estamos juntos felices otra vez. Siempre, mi Cintia, siempre. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto que estén contentos, que estén felices, hay que tener muchísima madurez emocional para andar de amigo con una expareja y no tener nada que ver sexualmente hablando. Entonces, la verdad es que yo creo que ellos lo están haciendo muy bien y sobre todo que Rey Grupero, recordemos y tengamos el contexto que la ha apoyado y la ha ayudado a pesar de haber terminado con todo el pleito con Juan Vidal, que lo demandó, que lo denunció, etcétera, y listo. Felicidades por los dos. Vamos con regalitos, tenemos regalitos, nada más y nada menos que pases dobles para el concierto de Alejandra Guzmán que va a ser en la arena Ciudad de México. Así es que si usted, señora, señor, está escuchando a Shenick en Fórmula, marque por favor al 55-5166-3405, repito, 55-5166-3405 para que usted se vaya a disfrutar del concierto de Alejandra Guzmán en la arena Ciudad de México. Muchísimas gracias a todo el auditorio de Shenick en Fórmula. En nombre de Shenick, que todavía está ausente, anda de vacaciones, mi Shenick Berman, nos vemos muy pronto con Shenick en Fórmula. Lo que regresa, mientras tanto, nosotros que estamos en nombre de ella. Los queremos, los amamos y gracias a ustedes, público, que nos ven día a día. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.